Estábamos ayer hablando justamente de la situación que vive la familia del soldado Sneider Anillo Moreno, un joven de 19 años que se encontraba prestando el servicio en San José del Guaviare y que lamentablemente muere en condiciones extrañas y que aún su familia no tiene mayor conocimiento de cuáles habrían sido esas causas de la muerte. Por eso hasta ahora vamos a saludar a su hermana Gracie Anillo, que nos atiende a esta hora desde Barranquilla hasta donde llegó lamentablemente el cuerpo de este joven soldado. Muy buenos días Gracie, bienvenida a Marandúa y gracias por atendernos. Buenos días. Bueno Gracie, cuéntenos ustedes como familia cuándo se enteran, cuándo fue esa última vez que ustedes habían hablado con su hermano y cómo se enteran de su fallecimiento. Bueno la verdad es que mi hermano de costumbre todos los días él llamaba, todos los días llamaba a él. El lunes él llamó en horas de la tarde y le dijo a la mamá que le hiciera un paquete de datos, la mamá se lo hizo y hablaron, le di muchas cosas a ella por WhatsApp, que la querían mucho, que ya pronto se iban a ver, pero ya el martes no hubo ni una llamada de él, el martes ni en la mañana ni a ninguna hora hubo ni una llamada de él. El martes como a las cinco y media de la tarde nos entra una llamada de su teléfono diciéndonos que habían encontrado a mi hermano en el baño sin pulso. Volgaron la llamada, nunca dijeron a la persona quién era, no dijeron nada, solamente dijeron que habían encontrado sin pulso. Al rato volvieron y llamaron y dijeron que no, que eso era un juego. Bueno nosotros desesperados comenzamos a buscar medios de comunicación, encontramos unos medios de comunicación, nos contestaron, nos dijeron que tenían que esperar que confirmaran si era verdad o era mentira. como a las diez de la mañana de la noche nos entra una llamada y estoy confirmando el cuerpo de mi hermano que había encontrado. Vamos a restablecer nuevamente la comunicación, un fallo en esta comunicación que estamos teniendo con la hermana del soldado Sneider Anillo Moreno, de 19 años. Nos estaba contando cómo se enteró de la familia de esta situación. Dice que la llaman un martes y que no le dicen, nadie se identifica, solamente que su hermano había sido encontrado sin pulso en el piso de un baño. Laura, precisamente lo que se habla es que recibieron la llamada que les cambió la vida. Le informaron a que su hijo Sneider Antonio Anillo Moreno, de 19 años, había sido encontrado sin signos vitales cuando prestaba el servicio militar, precisamente en este batallón en San José del Guadalajara. Ya tenemos comunicación nuevamente con la hermana Gracie, nuevamente estamos con usted. Nos estaba contando, pues, en este caso, cómo se enteraron ustedes. Esa llamada de las diez de la noche cuando le confirman, ¿quién les hace esa llamada? La verdad, nos hace una llamada, no sé si fue un comandante, no sabemos aún tampoco. Creo que fue un comandante. Entonces, nosotros bajaba, comenzó esta agonía de nosotros. Tocó el martes de la noche, pasó miércoles, jueves, hasta el viernes, que nos entregaron a mi hermano a las diez y media de la noche. No hubo un acompañamiento del ejército. No hubo al día siguiente que lo iba a aceptar. Llegaron unos soldados, le hicieron honor. Aún no sabemos qué pasó, por qué murió mi hermano. No nos entregaron sus pertenencias como tal. Aún estamos en espera de eso, de qué pasó con mi hermano. Es algo agobiante porque es triste saber de que ellos le hicieron los exámenes antes de ir a mi hermano. Mi hermano se fue viviendo aquí. No es justo que nos entreguen a mi hermano como no nos entregaron. Como si él fuera un perro. Porque cogieron, lo trajeron, y mi familia lo tuvo que ir a buscar a funeraria. No fueron capaces ellos de traerlo hasta acá. Es mi familia la que lo tuvo que buscar a funeraria. No es justo de que esto quede así. Nosotros queremos justicia, le dimos al ejército que nos aclare lo que pasó con mi hermano. Nosotros queremos saber qué pasó con él. Pero déme unas explicaciones como familia que somos de él. Precisamente estábamos hablando acá de que en algún momento a usted le enviaron algún comunicado, llegó algún comunicado a su casa, porque el comunicado de prensa habla de los hechos que están en investigación y que en ese momento, en horas de la noche, el día 5 de julio del año en curso, se encontraron sin signos vitales al soldado Anillo Moreno Sneijder. Pero también se habla del traslado que hicieron a un puesto de salud. ¿No saben si él de pronto estaba dentro del batallón o estaba a las afueras prestando algún servicio, alguna misión? La verdad no, solamente nos dijeron que le entraron en el baño y lo tuvieron que trasladar a un campamento que quedaba a 93 kilómetros. Un compañero lo trasladó hasta allá. Y fue donde él ya iba sin signos vitales. Pero no hablan de que él hubiera estado en una misión o en el desarrollo de algún tipo de actividad. No. Y en lo que pudo hablar su hermano antes de que pasara esa tragedia con su mamá, ¿le reportó de pronto en qué lado estarían o qué estarían haciendo? No, la última llamada que él nos hizo fue el lunes. Le dijo que estaba bien, que ya pronto se iban a ver, porque él ya terminaba su labor en el ejército el 20 de este mes. ¿Ya él terminaba de prestar su servicio militar el 20 de julio? Sí señora, ya él terminaba ahí. ¿Cuántos meses, o sea que cuando llegó él aquí al departamento del Guaviare? Él se presentó aquí en el batallón de Paraíso. De aquí lo trajaron para allá el año pasado, en enero se fue él. En enero, prácticamente un año, un poco más de un año y medio, estaría pues él cumpliendo entonces con este servicio militar. Grace, yo sí quería hablar con ustedes si él de pronto dejó alguna familia, novia, esposa, además de ustedes como familiares. No, no dejó ni hijo, ni esposa, ni nada. ¿Cómo era esa relación que ustedes tenían con Schneider, Gracie? Era una relación muy espectacular. Él era un niño amoroso, era amargado. Era un niño que no decía las cosas y él hacía caso, no era grosero. Respetaba mucho a su mamá. Siempre se dejaba guiar por uno. Siempre nos escuchaba. Por eso es triste que ellos lleguen y nos entreguen a mi hermano así, cuando era una persona que se fue allá, se fue para allá por un sueño. Y miraba cómo nos traen. ¿Y cómo está su mamá? ¿Cómo está el resto de su familia? Veíamos un video donde ustedes estaban despidiendo a Schneider y pues estaban entre la tristeza, también estaban muy indignados y muy frustrados con esta situación. ¿Cómo ha abordado este tema su mamá? Bueno, ahí la tenemos ahí calmada, esperando de que algún día nos digan qué pasó con mi hermano. Queremos saber, eso es lo que le pedimos al ejército. Queremos saber qué pasó con mi hermano. Sí, pues esta es justamente la petición que hacen hoy la familia del soldado Schneider Anillo. Hasta el momento, desde que ustedes el pasado viernes, digamos ya se despidieron de él, Greicy, ¿han tenido alguna comunicación oficial? ¿Los han llamado a decir, esta investigación la está asumiendo esta institución? ¿Estamos verificando algo de manera oficial les han dicho? No. ¿No les han dicho nada? No. Hasta el momento no les han dicho nada. ¿Y ustedes qué piensan hacer? No sabemos nada. ¿Qué piensan hacer en este caso si el ejército, digamos, no responde, no los llaman? ¿Qué han pensado ustedes hacer para resolver esta situación y esta duda que tienen con su hermana? Bueno, pues ahí mirando, este, vamos a ver qué pasa, vamos a esperar respuesta del ejército que quedaron en llamarnos, vamos a esperar qué pasa, algún día pronto se sabrá qué va a pasar, nosotros después de eso tomaremos medidas a ver qué pasa. Después de eso, después del sábado que sepultaron a mi hermano, el ejército en la noche volvió y vino, un grupo de soldados, llegaron y miraron, y dieron las explicaciones de por qué murió mi hermano, cómo lo encontraron. ¿Pero qué les dijeron ahí? ¿Y qué les dijeron ese día? Nosotros queremos más, vamos a ver qué pasó. ¿Pero les dijeron algo? Esperando los resultados, la necrosia, a ver qué pasó, que aún no nos han entregado esos resultados, no nos han entregado. ¿Pero le dijeron ese día que fue el ejército? ¿Qué les dijeron sobre las causas, al menos de lo que había pasado, en dónde, en qué sector? ¿Nada les dijeron? Lo mismo que nos dijo el compañero cuando nos llamó, que lo habían encontrado en el baño, en la tienda vital, solamente eso fue lo mismo que nos dijeron. Lo mismo que les dijeron, lo encontraron sin signos vitales en un baño, pero no saben en qué baño, no saben. Mi compañero lo remitió hasta el campamento de 93 kilómetros, no lo tuvieron absolutamente más. Pero 93 kilómetros, es decir, que tendría que estar en zona rural. En zona rural. En zona rural para poder hacer ese desplazamiento. Es muy lejos. De 93 kilómetros, es bastante calamar, bastante lejos. Y la última comunicación que ustedes han tenido fue el martes. ¿Él en dónde estaba esa vez? El lunes. El lunes. Esa vez que... El lunes. La última llamada fue el lunes. El martes nosotros no supimos más nada de él, ni a la mañana, ni a cualquier hora. Solamente cuando nos entró la llamada de su teléfono a comunicarme qué había pasado con mi hermano. Al igual nunca nos dieron un reporte, la persona que llamó nunca había ido quién era. Solamente nos dijeron así, luego colgaron el teléfono nuevamente, volvieron a llamar y dijeron que era un juego. Le pareció una falta de respeto de parte de ellos. ¿De parte de quién? Del Ejército Nacional, porque si había fallecido mi hermano, ellos eran los que se tenían que encargar de llamar. Al igual agradecemos a esa persona que lo hizo, gracias a ella y supimos que mi hermano estaba fallecido. Pero me parece una falta de respeto cuando llamaron nuevamente a decir que eso era un juego. Llamaron a decir... Y nosotros con esta agonía, hasta las 10 de la noche, se comunicaron otra vez que sí había fallecido mi hermano. Sí, es que aquí la incertidumbre queda porque luego les llaman y le dicen, es que es un juego. Y es un juego, pero resulta finalmente sí fallecido. Y esto es lo que preocupa aún más en medio de esas versiones. Pues Greicy, estamos nosotros desde aquí también pidiéndole esas respuestas al Ejército. Hasta el momento lo único que se ha conocido de manera oficial es un comunicado en el que cuentan unos hechos. Dicen que fue encontrado sin signos vitales, pero no dan más detalles de las circunstancias de tiempo, modo ni lugar donde habría ocurrido esta situación. Pues que lamentablemente ciega la vida de un joven, apenas 19 años. Schneider tenía 19 años. ¿A él qué le gustaba hacer? Greicy, ¿cuáles eran esos sueños que él tenía una vez terminara su servicio militar? Pues él quería venirse para acá, para Barranquilla, iba a hacer un curso de vigilancia para colocarse a trabajar vigilante. Él le dijo a su mamá cuando se fue, mamá, yo me voy porque yo quiero cambiar, yo no quiero estar por aquí ya. Yo me voy por allá por un sueño por ti, mamá, yo te quiero comprar tu casa. Por eso él así le estaba allá, por su mamá, por si quería comprarla en la casa. A eso se fue a cumplir un sueño y mire lamentablemente cómo nos trajeron a la vida. Sí, este es el sueño que él tenía, darle la casa a su mamá como muchos hijos. Como muchos hijos. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Greicy? Cinco. ¿Cinco hermanos? Sí. ¿Cinco hermanos? Y todos están en Barranquilla. Sí, señor. Uno está en Bogotá. Uno está en Bogotá. Pues nuestras condolencias, Greicy, y nuestra solidaridad en medio de esta situación que esperamos sea aclarada oportunamente por las autoridades. Y seguimos también desde aquí, desde Marandúa, pues pidiendo respuestas ante la muerte de este joven soldado. Muchas gracias, Greicy, por estar con nosotros aquí en Marandúa. Ok, gracias. Ok, gracias. Gracias.